La India se convirtió en el primer país en aterrizar una nave no tripulada cerca del polo sur de la Luna. Este era el segundo intento de la India para posar una nave espacial. Y con esto le gana la carrera a Rusia, que una semana antes fracasó en su intención de alunizar en el polo sur con la misión rusa Luna 25. La misión espacial de la India Chandrayaan-3, con la que se logró el hito, despegó el pasado 14 de julio de 2023 usando el cohete de lanzamiento más grande y pesado de la India. La misión tenía como objetivo llevar un módulo, el cual contiene un vehículo guiado a control remoto, que recorrerá a la inexplorada zona sur de la Luna para buscar hielo a base de agua. El polo sur de la Luna resulta especialmente prometedor en la búsqueda de agua congelada. ¿El motivo? La enorme zona permanece en sombra, por ello los científicos creen que existe la posibilidad de que haya agua en esta zona. El aterrizaje se dio bajo una situación muy compleja. El terreno donde la nave debía posarse es una zona muy irregular, llana de cráteres, rocas, y es por eso que se dificulta su aterrizaje. La maniobra consistía en aterrizar en posición vertical pasando de posición horizontal a una velocidad de 1.68 kilómetros por segundo. De hecho, es justamente en esta parte en donde la primera misión de la India, Chandrayaan-2, falló hace un par de años. En 2019 la India lanzó su primera misión para llegar a la zona sur de la Luna, sin embargo falló en la operación de desaceleración para tocar la superficie lunar. En aquella ocasión, la memoria del país quedó marcada por la imagen del primer ministro tratando de consolar con un abrazo al entonces jefe del ISRO, Kaila Zavadi Voshivan, que rompió en llanto con el fracaso. Sin embargo, ahora, tres años después, el primer ministro indio, Narendra Modi, que se encuentra actualmente en Sudáfrica para asistir a la cumbre de líderes de los BRICS, hizo una pausa en su participación para seguir en línea el momento del anunizar. Estos momentos históricos se convierten en la conciencia eterna de la vida de la nación. Este momento es inolvidable, sin precedentes. Es el momento de un toque de clarín de la India desarrollada. Es un grito de victoria para la nueva India. Se espera que Chandrayaan-3, que significa vehículo lunar en Indy y sánscrito, permanezca en funcionamiento durante dos semanas realizando una serie de experimentos que incluyen el análisis de la composición mineral de la superficie lunar con un espectrómetro. Con este hito, la India se convierte en el cuarto país, junto con Estados Unidos, Rusia y China, en lograr un aterrizaje suave sobre la luna. Ahora cuéntanos tú, ¿qué piensas que la India haya llegado al polo sur de la luna antes que nadie? Te leemos en los comentarios.